Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo, un nuevo vídeo que pues estrenamos en este nuevo setup, en esta nueva Bat Cueva, ya sabéis que estaba en proceso de mudanza y que me ha llevado un poquito de tiempo a arreglar ciertas cosas, todavía hay cosas por aquí que quiero cambiar y quiero mejorar y quiero poner luces y quiero poner esto y quiero poner lo otro, pero ya os digo que los procesos de mudanza nunca son agradables y este tampoco lo ha sido, a pesar de que estoy muy contento y vamos a por todas Bueno, vaya la situación que nos ha tocado vivir, vaya la vergüenza que tenemos que sufrir todos los barcelonistas Lo que saltó el otro día, el jueves, lo que saltó en medios de comunicación con respecto a la no continuidad de Xavi después de esta temporada, tal y como, contrariamente a lo que se había anunciado, ¿no? Después de haber sido ratificado por el mismo Laporta, pues hace 15 días, pues estuve muy pendiente de ello, estaba aquí montando las estanterías, estaba aquí haciendo mis cositas en casa Y estuve muy pendiente de la noticia, de qué era lo que estaba pasando, por un momento pensé que la prensa se lo estaba inventando todo Parte de mí todavía lo piensa, pero después de ver las declaraciones de Xavi ayer en rueda de prensa, lo veo muy apático, lo veo muy... No sé cómo deciros, o sea, si os fijáis en sus expresiones cuando responde a la prensa Lo hace con mucha clase, lo hace con mucha tranquilidad, con mucho sosiego Pero se le ve abandonado, se le ve muy abandonado Y eso es lo que más me duele, lo que más me duele es ver a Xavi con lo que ha sido, con lo que es como entrenador, con lo bien que lo está haciendo Con lo válido que es para seguir adelante con este proyecto Me parece vergonzoso que nadie del club, Laporta, Juste, mi prima, pues no salgan a desmentir esas declaraciones Y que tenga que ser él en rueda de prensa quien diga que el club me ha transmitido tranquilidad Hay apoyo máximo por parte de Laporta y de Deco Esto me parece surrealista, o sea, me parece de ciencia ficción Me parece de un club, vamos, es que ni pequeño Yo creo que los clubs pequeños tienen más clase Tienen mucha más consideración hacia los trabajadores del club En este caso entrenadores que se hacen cargo de los equipos Y estoy en shock, quiero decir, estoy absolutamente en shock O sea, creo que Claro, yo soy de la opinión de que cuando no sé de algo, procuro no hablar Yo os reto a que me digáis cuántas veces me habéis escuchado desde que inicié este canal Allá en febrero, creo Febrero o marzo, ahora no recuerdo Cuando inicié este canal Desde que inicié el canal, cuántas veces me habéis escuchado hablar de Laporta De la junta directiva A mí me escucharéis hablar, pues, de los entrenadores Del estilo de juego De, bueno, algunas opiniones que pueda tener De determinadas cosas Pero nunca me veréis hablar Ni defender a Laporta De hecho, yo Uno de los vídeos que hice De si Flick sí, Flick no Ya decía Que me parecía y me preocupaba bastante Que tuviese que ser Laporta Quien eligiera al nuevo entrenador Cuando todavía no se sabía que Xavi iba a continuar Cuando todavía se creía Que a final de temporada iba a venir un nuevo técnico Como parece ser que va a ser el caso ¿No? Ahora Yo ya decía que eso me preocupaba muchísimo Y que eso debía ser una decisión que se tomara Bien, sí, conjuntamente con todos los miembros de junta Pero sobre todo debía ser una decisión que la tomara El director deportivo El director deportivo conjuntamente Pues con los especialistas en deporte ¿No? En áreas deportivas No olvidemos que Que Laporta se está haciendo cargo De todas esas secciones En las que se va gente De las que se va la gente O sea Claro, tú no puedes dirigir un club Haciendo las finanzas Haciendo la preparación O sea, la preparación deportiva Para la siguiente temporada Tú no puedes estar ahí haciéndolo todo Y echando Mierda al asador O sea, yo no Vamos, es que no lo he visto en ningún lado O sea, tú miras al Real Madrid Y tienen especialistas en todas las secciones del club Especialmente la deportiva En el área deportiva son geniales A la hora de elegir a nuevos talentos A la hora de elegir a fichajes Quitando el de Arda Guller Que les ha salido un poco rana Pero bueno Por lo general Aciertan bastante con la planificación deportiva Claro, yo Jamás Me veréis Ni posicionarme a favor Ni en contra de la directiva Porque analizar Lo que hace la directiva Es muy complicado Porque no es Digamos Un puesto Que esté constantemente En medios de comunicación Ni algo En lo que Quitando Ciertas mejoras En el apartado Por ejemplo Económico Que se ha hecho Un muy buen trabajo Quitando el apartado Pues de algunos fichajes Que hayan podido salir bien Hasta ahora La verdad Es que no hemos tenido Mucho acierto Con los fichajes Mirad A Serrán Por ejemplo Que Xavi sigue diciendo Que hay mucha competencia Pero Es un tío Por el que has pagado Mucho dinero Y que no está jugando Las sesiones De Félix Y de Este otro chico Y Cancelo Pues Bueno Han salido Relativamente bien Pero Tampoco dejan de ser Futbolistas Pues que Están contando Pues más bien Poco Para Xavi Quitando El caso de Cancelo Que Cancelo Pues se ha Se ha afianzado En esa banda izquierda A pesar de sus errores Defensivos Porque no hay otra Opción De peso Quitando Quitando Al canterano Mark Iu Pues como digo Es una Es una Es muy complicado Analizar Como lo hace La directiva Y Y la Y la Y valorar Digamos La gestión La gestión Del club Quitando esas dos cosas Yo Lo que estoy viendo Ahora mismo Es una Es una Absoluta Vergüenza Es que no No tengo palabras O sea O sea Me siento Muy Dolido Me siento Muy Traicionado Me siento Muy Si es Si es una Cuestión De que La prensa Se lo ha inventado Todo Si es una Cuestión De que Y lo Entendería O sea Si a mí me sale Mañana a la puerta Y me dice No mira Yo no he salido A la Yo no he salido A desmentir El caso Porque me parece Todo ya Un 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 chiste Como también Es ha sido Un chiste Pues Que saliera También Filtrado Que Rafinha Había insultado A ciertos Miembros De A Oscar Hernández Por ejemplo Y a parte Del staff Técnico Que ahora Ha salido A desmentirlo Son los mismos Protagonistas Ciertas cosas Que están saliendo De la prensa Ahora resulta Que Hacienda Está También Investigando Por los avales Del Barça O sea Yo creo que aquí Estamos asistiendo Todos A un Ataque y derribo Al Barcelona Brutal Yo creo que La máxima En el país La máxima Desde todos Los frentes Y sobre todo Desde el Real Madrid La Liga La Ref Incluso la UEFA Te diría Yo creo que La máxima Es acabar Con el FC Barcelona Tal y como lo conocemos Hoy en día Para que se pueda Convertir en sociedad Anónima deportiva No tengo Absolutamente Ninguna duda Creo que La dificultad Añadida De Laporta En este Segundo mandato Es que se ha tenido Que reunir De gente Pues que Que pueden estar Claro Tú para hacer gobierno Tienes que estar Rodeado de mucha gente ¿No? En diferentes disciplinas En diferentes Tenéis que ser Un número De dirigentes Los que Pues estéis Al mando Al mando Del primer O sea Del club Vaya Entonces Al haber hecho esto Con gente Con la que a lo mejor Por necesidad Tenías que aliarte Pero que No necesariamente Tenías que estar En total desacuerdo Pues hace que En determinados momentos Y sobre todo Con la elección Del nuevo entrenador O la continuidad Del entrenador Como es Xavi Pues hayan Discrepancias Hay gente Que no quiera A Xavi Que prefieran A otro entrenador Y eso dificulta mucho Dificulta mucho De ahí que otros modelos En precampaña Pues menos presidencialistas Y pues mucho más Interesantes Como el de Font O como Otros que puedan aparecer Por ahí Y de los que ya Se han Visto Visos De que puedan haber De que puedan haber Candidatos Para las siguientes elecciones Pues hace que Que eso se dificulte Mucho más Dificulte mucho más La tarea De De dirigir al club Con total autonomía Y de la forma En la que nos gustaría ¿No? Quizá pues a Laporta Sí que le gustaría Que continuara Xavi Pero hay gente Ahí presionando Demasiado Que claro A lo mejor Te presionan Y te dicen Mira Si realmente Va a seguir Xavi De esta manera En la que estamos Yo me voy Y dimito mañana Entonces claro Eso para frenarlo A lo mejor Laporta Pues dice ¿Qué hago? Pues voy a por el entrenador Me parece Me parece muy arriesgado Me parece muy Lamentable No tanto porque Laporta a lo mejor Lo desea así Sino porque Por continuidad Digamos De su proyecto De su mandato Se deba haber Digamos Abocado a este tipo De 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 Decisiones No consensuadas Digamos Con Con el resto De la De la junta directiva Yo creo que es una cuestión De eso De Demasiada Gente ahí Que Desearía Que el club Tomase Otras Riendas De gente Que presiona Y que como Como digo Si no haces esto Me voy Y te quedas otra vez Con el culo al aire Como ya se han ido Diferentes directivos Es que claro Se ha ido tanta gente Ya también Que Yo es por eso Que tampoco He entrado demasiado En la parcela De la directiva Y de Ponerme a valorar Si Laporta sí Si Laporta no Como digo O sea Buscando un vídeo En el que yo haya Manifestado mi opinión Con respecto a Lo que me parecía Esta Esta nueva Este nuevo mandato De Laporta Porque quitando Que me inquietaba Bastante Que tuviese que ser Él Quien dijera Pues a quien quería De entrenador Quitando eso Yo no he dicho Nada más Y de hecho Me quiero Me quiero seguir Manteniendo En lo que En lo que Creo Quiero decir Yo Me quiero centrar En lo futbolístico Me quiero centrar En hablar de partidos Me quiero centrar En hablar Lo más posible De Xavi Y de Intentar Pues aportar Mi grano de arena Para que aquellos Que no creáis En Xavi Entendáis que A pesar de que No estamos jugando Como a lo mejor Nos gustaría Y como tampoco Me gusta Jugar a mí Pues Los números Dicen que ha sido Una muy buena temporada Quitando las Las cagadas Que hemos hecho Pues en Champions En Liga Y bueno Con la mala fortuna Que hemos tenido Con ciertos arbitrajes Y con las lesiones Es una realidad Que Tirando de números Poca gente Va a poder Va a poder mejorar Lo que ha hecho Xavi Esto a lo mejor Gente dentro de la Junta directiva No lo cree así Creen que a lo mejor Traen a Flick Y que vamos a ganar El sextete otra vez Y bueno Y que podemos hacer Que podemos hacer A lo mejor Pues Xavi ha hablado Con el presidente Y le ha dicho El presidente Tío No te puedo defender más Porque es que voy a perder A más directivos No lo sé No lo sé Es que como no lo sé Pues prefiero guardarme La opinión para mí Yo estoy en shock Que sigo sin entender nada Quiero que se acabe Esta temporada Ya cuanto antes Para Claro se hablan también De fichajes Quiero traer a Chimos Quiero traer a A A la pareja A Nico Williams Quiero traer a No sé quién Quiero traer a A mi padre O sea Pero Pero de qué estáis hablando Si no sabéis Todavía No sabemos Quién va a estar De entrenador La siguiente temporada Pero de qué me estáis hablando De qué me estáis hablando Es que Llega un momento En el que yo De verdad O sea Es muy Es muy difícil O sea La verdad Es que son tiempos Difíciles Para ser Youtuber Porque es que Es que se te quitan Las ganas de todo O sea Tú vienes aquí A defender al club A defender a Xavi Empiezas con la O sea Empiezas con una Digamos Con una O ilusión Con las ganas De aportar algo Digamos Aunque sea Pues mínimamente Minoritariamente O sea Los poquitos que estamos aquí Que os mando un abrazo Os mando Un saludo enorme A todos los que Los que me seguís A los que estamos aquí En contacto Permanente Tanto vosotros Como Otros youtubers Con los que sabéis Que guardo Pues muy buena relación Y tal Y esa comunidad A mí me encanta O sea La comunidad que estamos Creando aquí Me encanta Y estoy contento De estar aquí Y voy a seguir Quiero decir Pero Se hace muy Muy complicado Ponerte El traje De Batman Y estar aquí Defendiendo Lo indefendible Porque Se hace Se hace Aburrido Se hace Se hace difícil Se hace difícil No tanto por Por todos los que vienen A molestar A reírse De hecho he visto a gente Que al no subir vídeos nuevos Pues me ha venido a otros vídeos antiguos A meter caña Por Mira Ríete ahora Que Xavi Se va a ir Que la porta lo echa a la calle La típica La típica Reacción De perdedor Que se cree Que bueno Que porque él lo dijo O porque ella lo dijo Pues Tiene que suceder Y hasta que no suceda No se van a No se van a quedar tranquilos Son unos Son unos Spider boys Que lo único que hacen Es repetir Como Como loritos Lo que se dice Por Marvel Y nada Oye Pues nada Que quieres que te diga Yo no estoy aquí Para convencerte a ti Yo no estoy aquí Para convencer a nadie Yo estoy aquí Para dar mi opinión Mi opinión Que mi opinión Es Es muy similar Si estoy de acuerdo Si estoy de acuerdo Con algo Lo digo Y se acabó Y si estoy de acuerdo En algo que dicen Por Marvel Pues lo diré también Pero es que no Aquí no va de De afinidades Electivas O sea Yo es lo que hago Es lo que digo Es lo que pienso Y es lo que voy a repetir Hasta la saciedad Te guste a ti o no Si no te gusta No vengas No me sigas Es así de sencillo Así que No sé No sé A mí me Me toma Todo esto Un poco de Me pilla Un poco de Me pilla un poco De sorpresa Todo Es una vergüenza Lo vuelvo a decir así Y nada Espero que Que en las En las próximas horas Ya bien sea En el campo Ya bien sea En el campo Durante el partido De hoy Que fijaos Lo que se está hablando El partido Contra el Rayo Vallecano Es decir No No sabemos nada No sabemos con quién Vamos a salir Ayer en rueda de prensa Todas las preguntas Iban dirigidas A la continuidad De Xavi Es que claro Te puedo decir Xavi Que esto es cosa Del entorno Que esto es cosa Del ruido De la prensa Y tal Pero yo no me creo Nada tío Nada chicos Yo que sé Lo voy a dejar ya Porque llevo ya un ratito No puedo aportar Nada nuevo Simplemente que quería Dejaros clara Cuál era mi postura Con respecto a La continuidad de Xavi Sigo creyendo en Xavi Sigo creyendo que es El entrenador adecuado Por lo menos en los tiempos En los que estamos ahora mismo En los que no podemos Fichar a nadie más Yo entiendo que para él También es muy complicado Seguir Al frente del equipo Si no se le traen Ciertos refuerzos Como por ejemplo El pivote defensivo Y algún que otro Medio centro De perfil Mucho más Fuerte Mucho más Defensivo Como podría ser Como podría ser Yo que sé Este que se marchó Joder ahora me sale el nombre Pero Va a ser complicado Va a ser complicado Hacer lo mismo Que hemos hecho esta temporada La temporada que viene Porque Porque las necesidades Apremian Y nos están trayendo Y la situación Del fair play financiero Ya es un cachondeo Aquí seguimos Sin poder fichar Es que Ahora él Con la ley Viene Mbappé Y no paga impuestos O paga los mínimos Es que Lo que se está viendo O sea Es increíble Es increíble No van a parar Hasta que nos conviertan En sociedad anónima deportiva Es todo lo que os puedo decir Es todo lo que os puedo decir O sea Esto va más allá del fútbol Esto va más allá Del mero deporte Esto es una cuestión Ya política Aquí Van a por el Barça Y hasta que no se lo carguen No van a parar Así que nada Y luego pues bueno Pues a rezar Porque venga Un jeque con dinero Y que sea un poco fiel A lo que ha sido el Barça Hasta ahora Apostando por Entrenadores De De perfil Cruifista O Acabaremos como el Valencia Acabaremos como el Valencia Y hasta luego Lucas Así que bueno Entiendo también Por otro lado A la directiva Que Que pueda Tener ciertas inquietudes Con el entrenador Que quieran jugar otra cosa Que quieran Digamos Contentar más A la mayoría Que quieren a Flick Que hay una obsesión Con traer a Flick Pues bueno Oye Pues traigan a Flick ¿Qué quieren que os diga? Haced lo que queráis Si es que yo desde aquí Lamentablemente No voy a poder cambiar A nada Tú desde tu casa Tampoco Aquí el único Que elige Es el socio Hay ciertos socios Que están para destruir Más que para construir Es decir Es que Es que es increíble Es que es increíble Es que es una vergüenza O sea Es que Esto no se ve en ningún lado Solo se ve en el Barça Y llega un momento En el que bueno Pues quitarle todos los privilegios A esos socios de mierda Que lo único que hacen Es generar polémicas Y generar división Y hacer que el club Vaya a la deriva Pues oye mira Quítenle los carnes A todos estos Conviertan el club En una sociedad Anónima deportiva Vendan entradas Conviertan el Spotify Camp Nou En un centro comercial Y vivamos del dinero Vivamos del dinero De generar dinero De vender camisetas Y de convertirnos En otro Paris Saint Germain Que os puedo decir Es que no os puedo decir Nada más Si eso es lo que queréis Si eso es a lo que Si eso es a lo que Vuestra responsabilidad Como barcelonistas Socios barcelonistas Es capaz de llegar Pues nada Pues hasta luego O sea Vosotros mismos Vosotros mismos Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Déjame un like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete O mira No hagas nada Si no quieres tío Porque total Un abrazo muy fuerte Chao 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 Gracias por ver el video.